A veces puse una banda, es un grupo, pero como tal, siempre me van a llevar por el aire entero a un montón de situaciones y siempre, obviamente, poder ponerte la garganta para que el grupo en la compasidad de Chávez se haga el partido Así que esta noche, fíjate bien, lo tenés que bailar, porque lo has bailado un montón de veces, lo has quitado y lo has cantado Así que, mujeres y caballeras en esta noche, van a cantar esta ¡Vamos a cantar esta noche! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 1 ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue!